Hoy día Contraloría ya nos está diciendo que Cati Barriga tiene un manejar corrupto, tiene un manejar directo de placas, o sea, no está pasando las decisiones por consejos ni por licitaciones. Yo creo que hay algo ahí, todos sabemos que hay algo ahí. Por ende, creo efervescientemente que si hay otro periodo tenemos que hacer la pega bien para saber dónde están toda esa cantidad de millones de pesos que hoy día falta. Bienvenidos a una nueva entrevista de El Puclítico. Estando próximas a las elecciones, hemos querido, como medio, entrevistar a algunos candidatos, ya sea a constituyentes o algún otro cargo a elegir este 10 y 11 de abril. En esta oportunidad nos acompaña Camila Quirós, candidata a concejala con la comuna de Maipú, egresada de filosofía de la Universidad Católica, lesbiana, feminista y ex representante estudiantil. Camila, ¿cómo estás? Hola Rafael, bien, muchas gracias al Puclítico por este espacio, hace tiempo que no nos veíamos. Harto. Camila, ¿cómo crees que te llame? ¿Ca o Camila? Por términos de campaña, Camila, por términos de campaña. Ya, Camila, vamos inmediatamente con la primera pregunta. Muy abierta. ¿Por qué quieres ser concejala por Maipú? Uy, muy abierta. Tengo un tiempo así de limitado. Solo expláyate, yo voy a ir ahí. Sí, mira, más que nada, bueno, yo siempre he sido una persona muy involucrada políticamente en todos los espacios en los que habito. Yo he sido Maipucina toda mi vida y un poco, bueno, siempre me ha causado ruido el abandono que tiene muchas veces nuestra comuna o algunos sectores de la comuna, como que se tiende a priorizar algunos por sobre otros, alguna población por sobre otra, y eso crea, ¿no es cierto?, situaciones, vivencias, vidas desiguales dentro de la comuna y dentro de un sistema que ya en sí mismo es desigual. Pero específicamente estos últimos cuatro años ya el abandono, el poco hacerse cargo de la realidad Maipucina en un término mucho más general, ha sido muy brutal, ha sido demasiado el abandono, demasiado el autoritarismo dentro de nuestra gestión actual, y eso a una como joven, después del 18 de octubre del 2019, viviendo toda tu vida en Maipú, siendo, ¿no es cierto?, parte de esta gente marginalizada usualmente, te despierta, ¿no es cierto?, el bichito que uno dice, pucha, queremos cambiar cosas. Yo iría a la concejalía, el puesto de la concejalía en una municipalidad, es un cargo que puede impactar muy positivamente y de manera muy directa la vida de las personas que habitan en Maipú, en mi caso. Camila, ¿y en ese sentido, cuáles son los principales desafíos que hay en frente a Maipú, y cuál es de alguna manera la principal bandera de tu candidatura? Yo creo que hay varios desafíos, yo creo que en principio tenemos que llegar a hacernos cargo de un municipio, de una auditoría que nos señale un poco cuál es el estado real del municipio, cuál es el estado económico que nos dejaron en el municipio, cuál va a ser el estado con las relaciones, con las organizaciones sociales, que probablemente va a ser nula, ¿cachai?, como que volver a echar en andar el municipio como una cuestión social, como un municipio abierto, como un municipio que efectivamente trabaja para las personas, es una de las principales dificultades, o lo primero que tenemos que abarcar, que es como, esto tiene que volver a funcionar como una institución que es para y por la gente, ¿cachai? Entiendo. Respecto de cuáles son como mis banderas, bueno, siempre el género, el feminismo y las disidencias sexuales, pero dentro de mi programa o desde mis propuestas, lo que podemos llamar sería género y diversidad, desarrollo social, que tiene que ver como con la educación y cultura, por ahí como todas esas temáticas, y Maipú seguro que es como la otra bandera, que son como los tres aspectos que desde la candidatura se están pensando como fundamentales también en nuestra comuna. Entiendo. Camila, ya nos has dicho un poquito hasta ahora, pero ¿cuál es tu opinión y en general cuál es la crítica sobre la gestión de Catibarriga en la municipalidad? Mira, yo creo que hay dos cosas, por un lado tení, o sea, no sé si hay dos cosas, hay muchas cosas, no sé en cuántos conceptos grandes los podría como abarcar, pero por un lado tení el tema de la pérdida de plata, estamos hablando de que la Contraloría solo la última vez le pidió a Catibarriga como dar cuenta y una devuelta de dinero de 588 millones de pesos, de pérdida de 33 mil millones de pesos respecto a reparaciones de MAPA, que es la única sanitaria municipal que tenemos en el país, que es de Maipú, que debería estar haciendo reparaciones, que debería estarse manteniendo de cierta manera, y que no se está haciendo, y que esa es plata municipal, es plata del bolsillo de todas las personas que habitamos en Maipú, y que pagamos el agua, y que no están, entonces por un lado tení un desequilibrio, una pérdida, una filtración, un no saber dónde está el dinero municipal, que es muy fuerte, o sea, ahí, bueno, la Contraloría ha dicho en varias oportunidades, la cantidad de fallas, el mal uso de los fondos que ha tenido esta gestión municipal, que nos tiene un estado bien grave, yo creo que por otra parte tenemos una gestión municipal que es muy autoritaria, en el sentido en que no trabaja con las personas, no trabaja con nadie que no sea Katy Barrigan, ¿cachai? Hoy día tenemos una rotación directiva de los cargos dentro de la municipalidad que es muy alta, eso es básicamente porque a Katy Barrigan, que es la edil en el fondo, que es quien tiene esta responsabilidad, que no es solo por atacarla, sino que al final es ella quien maneja este tipo de asuntos, ¿no es cierto? Los ha despedido, ha despedido a mucha gente solo por el hecho de estar en disonancia con lo que ella quiere, entonces tenís por un lado pérdidas de fondos, tenís autoritarismo, puertas cerradas a la gente, no solo dentro del mismo municipio, sino que hacia afuera la gente, no es como que se pueda acercar, tocarle la puerta de la Katy Barriga y decir como, oye, cualquier cosa, ¿cachai? ¿Camila? La alternativa en ese sentido, bueno, por lo que he visto también y desde el Partido Comune, es Tomás Bodanovic, ¿cierto? Sí, nuestra alternativa acá es Tomás Bodanovic. Esta situación que tú dices, con Tomás Bodanovic como alternativa, ¿no ocurriría entonces? Yo creo que esa es la apuesta, yo creo que, bueno, desde mi lugar de concejalía también siempre tengo que estar atenta, porque la concejalía también tiene un rol fundamental de fiscalización, que es en su rol como más fundamental, a pesar de que yo creo que la concejalía tiene que tener un rol político, su rol institucional fundamental es la fiscalización. Por ende, si yo llego al consejo y llego a Tomás, es algo que tengo que hacer, que es fiscalizar, ¿cachai? Y ver efectivamente que estos vicios que ha tenido esta gestión actual no se repitan. Ahora, la apuesta personal es que efectivamente creo que Tomás es una persona que es capaz de llevar una gestión sin caer en la corrupción, sin caer en el robo, sí teniendo que hacerse cargo de un municipio que va a estar en una situación muy compleja, ¿cachai? Pero efectivamente creo que hoy día Tomás es la carta más fuerte numéricamente, tiene las mejores propuestas y tiene un equipo detrás y al lado de él que está dispuesto a trabajar de una manera distinta, de una manera abierta a la población, de una manera abierta en general, un municipio que trabaje codo a codo con las organizaciones sociales. Camila, en ese sentido ya sabemos que tu candidato para la alcaldía de Mipú es Tomás Bodano, y también sabemos que Katy Barriga, la actual alcaldesa de la comuna, postula a ser reelecta. Pongámonos en el caso en que sales electa concejala, algo me imagino bueno para ti, y por otro lado Katy Barriga gana la reelección, algo que quizá no va a celebrar mucho. ¿Cómo hacerle frente desde el Consejo Municipal a un nuevo periodo de Barriga? Mira, yo creo que hay, o sea, en principio apostemos ojalá que el Consejo sufra un recambio, o no sufra, sino que tenga un recambio de personas importantes, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que la transversalidad, el poder trabajar codo a codo con el resto de los concejales para poder ponerle un control también, si eso es, esa es una de las facultades que tiene la concejalía y creo que no se ha hecho en este momento. O sea, si se hubiese, yo tengo mucho respeto por mucho trabajo social que pueden haber hecho algunos representantes actuales que tenemos dentro del Consejo, pero si la fiscalización hubiese sido efectiva, quizás hoy día no tendríamos a Katy Barriga como alcaldesa, ni con las facultades de poder postularse de nuevo a la alcaldía. Entonces yo creo que ahí, bueno, por un lado habría que actuar de buena fe en el sentido de decirle como mira, estas son las predicciones, esto es lo que yo tengo para decirte como te podemos proponer proyectos, yo te estoy proponiendo esto y ojalá tengáis la capacidad de decir ya, trabajemos en esto, que está en el plan de desarrollo comunal, por ejemplo, quiere decir que yo igual lo tengo que hacer eventualmente, pero ahora con el apoyo de ciertos concejales podamos hacerlo. Esa es una de mis expectativas. ¿Crees que, por ejemplo, con Katy Barriga, con los antecedentes que se manejan, pudiese pasar algo como lo que pasó con la alcaldesa en el segundo periodo de la alcaldesa de ser destituida y privada de la opción de postular algún cargo público? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí falta un poco más de compromiso, un poco más de investigación, un poco más de auditorías para efectivamente poder saber qué está pasando con las platas. Hoy día Contraloría ya nos está diciendo que Katy Barriga tiene un manejar corrupto, tiene un manejar directo de platas, o sea, no está pasando las decisiones por consejos ni por licitaciones. Yo creo que hay algo ahí. Todos sabemos que hay algo ahí. Por ende, creo efervescientemente que si hay otro periodo tenemos que hacer la pega bien para saber dónde están toda esa cantidad de millones de pesos que hoy día falta. ¿Y Camila? Tiene que hacerse cargo de ella. Claro, en ese sentido, ¿considerarías el logro en las urnas de un nuevo periodo de Katy Barriga un fracaso de la izquierda en Maipú o más bien un éxito de Katy Barriga representando sensibilidades con las que la izquierda simplemente no conecta? No, yo creo que, no sé si un fracaso de la izquierda, claramente hay dispersión de votos, pero eso sería, sería el resultado de la dispersión de votos que desde la izquierda no supimos aunar en una candidatura, a pesar de que nosotros sí tuvimos las voluntades. Entonces, efectivamente, el no poder llevar una sola candidatura haría, si es que Katy Barriga llegase a ganar, sería solo por esa dispersión de votos. No sería, ella no tiene una base de votos más grande del 35%. Si hoy día vemos las estadísticas y sumamos los votos, son más o menos un 30%. Del resto, hacia abajo, va en menos de un 15%, pero de todas maneras, si tú sumas esos porcentajes, o sea, el 65% de la población maipucina no votaría por la Katy Barriga. Y Camila, con respecto a la forma de hacer política que se ha hecho, bueno, se ha hecho tan famosa por la forma de hacer política de Katy Barriga, ¿tú la compartes esa forma muchas veces tildada por algunos actores como Fanandulesca? No la comparto, no la comparto. Yo creo que hay hitos que uno puede decir, ah, ¿sabís qué? Esto tiene un personalismo, o tiene una personalidad que uno puede decir, ya es rescatable, es bueno, pero al final todo se reduce dentro de lo que pasa en Maipú al show mediático. Y eso creo que es pésimo, porque hoy en día la gente en Maipú lo está pasando pésimo. Los campamentos crecieron un 90%, la violencia en general tiene alrededor de 8.000 y 10.000 denuncias, la violencia de género va en 4.000 y casi 5.000 denuncias anuales, ¿cachai? Entonces, en verdad, la gente en los territorios la está pasando pésimo, la está pasando pésimo, y lo único que vemos es que en el fondo la alcaldesa, no sé, ¿cachai? Sale a hacer un TikTok, por ejemplo, que también la gente que renunció a la alcaldía hizo la denuncia de que en el fondo la alcaldesa o la gestión en general los obligaba a hacer ese tipo de actos, en el fondo ya caen en la humillación. Si a mí me obligan a hacer algo que yo no quiero, en contra de mi voluntad, a costa de mantener mi trabajo, bueno, ahí hay un abuso de poder reimportante, una humillación reimportante, un no respeto a los derechos laborales, o sea, hay muchas cosas mal en este intento de verse como buena onda o cercana, pero que al final caen en un show mediático constante y en una farandulización de ni siquiera lo político, porque no es que haga cosas políticas y las farandulicen, ¿no es cierto? Sino que es como que va, se para un día en la plaza Maipú, se pega un showcito y listo, ¿cachai? Entonces, no, no estoy de acuerdo. No creo que haya política detrás de lo que ella está haciendo. Entiendo. Camila, eso con respecto a la municipalidad de Maipú. Ahora, por otro lado, otra pregunta que va en una línea distinta. En la elección del 10 y el 11 de abril, no solo sabremos si eres electa concejala o no, sino que también sabremos quiénes van a ser, les encargáis de formular la nueva constitución, un hito de trascendencia histórica. ¿Cuál es, si nos pudieses transmitir, cuál es la visión de país que tiene comunes tu partido y cómo pretende plantearlo en los distintos espacios? Bueno, es re difícil hacerse cargo de todo lo que pensamos en comunes, ¿no es cierto? Pero a priori creemos en una constitución que nos pueda llevar a conformar o a transformar nuestra sociedad en una sociedad de derechos sociales asegurados por el Estado, de derecho al agua, derecho a la vivienda, un Estado feminista, educación sexual integral, educación cívica, un Estado abierto, ¿no es cierto?, a las disidencias sexuales, con autonomía a las identidades personales de todas las personas que habitamos, ¿no es cierto?, en este Estado-Nación. Y eso es el resumen, en el fondo yo creo que hoy día el desafío más grande es poder llegar a ese espacio y poder decir, mira, lo que el pueblo ha pedido son derechos sociales, son vidas dignas. Y ese, en el fondo, nosotros también tenemos una militancia que se le llama popular por eso mismo, por la conexión que tenemos con los territorios y con las peticiones también que se levantan desde ahí, donde estamos nosotros también, donde salimos nosotros también. Yo sé que esto quizás excede los límites de esta entrevista, pero quizás sea bueno conocer tu opinión respecto a, por ejemplo, ese sea el ideal de comunes, el ideal de país, y así como todos los partidos tienen un ideal que muchas veces dista bastante. En la convención constituyente, ¿cómo lo hacemos? ¿Es importante llegar al acuerdo o es importante polarizarla para llegar a un modelo de desarrollo completamente distinto al de hoy? O sea, es que yo creo que igual es una pregunta, es como obvio que yo no te puedo decir, no polaricemos porque no se va a avanzar, ¿cachai? No puede ser en interés de nadie ir a polarizar el espacio y no sacar nada ahí. Yo sí creo que este es un espacio en donde vamos a tener que apostar a acuerdos transversales de todas las personas que lleguen a la convención constitucional, pero también creo, y a esto a tono personal, porque yo no soy candidata a constituir, los siglos para dar con ciertos mínimos que necesitamos que esta nueva constitución asegure. De ahí, mediante el diálogo, mediante la argumentación, mediante la investigación, los cabildos y un millón de cosas, se puede lograr dejando los intereses partidarios, los intereses personales de lado también. Como aquí el desafío en el fondo para poder llegar a estos acuerdos es pensar cómo lo hacemos para que efectivamente sea la gente la que nos dice qué es lo que necesita y prenden nuestras aspiraciones personales también tienen fuera de esto, ¿cachai? Porque no es que si el día de mañana yo voto por la Dori González, la Dori González va por el distrito 8, gana, y yo no voté por que la Dori vaya a defender sus ideas personales. La Dori hoy día tiene un programa, ¿no es cierto?, constituyente que levanta las necesidades de la gente que se vieron reflejadas desde el 18 de octubre del 2019 hasta este periodo en que estamos en campaña. ¿Camila? Entonces, ahí, bueno. Bueno, era interesante consultarte eso a propósito que quiere regresar a filosofía, yo creo que desde la filosofía hoy se puede aportar bastante. Camila, pero tú, claro, aparte de candidata a concejala, eres egresada de filosofía a la Universidad Católica y mientras estudiabas fuiste representante, fuiste presidenta del CEF, del Centro de Estudiantes de Filosofía, ¿crees que aquella experiencia y otras más en política universitaria son valiosas para el desafío que enfrentas hoy? 100%, 100%. O sea, yo creo que ahí también se marca la línea en qué momento decidí yo empezar a involucrarme en lo político, en los espacios en los que estoy. Me tocó estar una cantidad de años en la universidad, los cuales trabajé en todos ellos en la política universitaria. No solo fui presidenta del CEF, estuve en la Secretaría de Género, fui candidata a FEU, estuve en la formación de surgencia, que es un movimiento que está dentro de ese espacio también, ¿no es cierto? Trabajé en las mesas de negociación con el rector, por ejemplo, y yo creo que es una cuestión que dos tomas del 2018, ¿no es cierto? Se hicieron mesas de negociación con rectoría de nuestra universidad para llegar a algunos acuerdos, y yo estuve en una de ellas, ¿no es cierto? Que era la de protocolo. Y, por ejemplo, toda esa experiencia en donde, por un lado, tenéis, por ejemplo, el Consejo FEU, que es como una Cámara de Diputados en versión pequeña de la Universidad Católica, ¿cachai? De como la ilusión de la Universidad Católica, de cómo funciona, y bueno, ya podemos ver, yo fui representante en conjunto con caras importantes también, que ya están siendo candidatos constituyentes, candidatos concejales, en otras partes de nuestro país, de nuestra región, por ejemplo. Entonces, también me sirve, porque ya debatí con ellos, ya los conozco, ya me formé políticamente también en esta polarización, que igual es importante, y un poco cómo poder salir de ella también. Yo creo que la política universitaria en la PUC tiene similitudes con la nacional, que quizás no tienen todas las otras universidades. Porque, efectivamente, hay polos muy opuestos también en la U. Una última pregunta, ya que estamos en un poquito de tiempo, de respuesta rápida. ¿Quién es tu candidato presidencial para las primarias? Daniel Jaue. No, no, ya bueno, sí. ¿No? ¿Hay chance para cambiar la respuesta? O sea, no tengo. Ya. Y en una eventual primera vuelta entre Jaue, Giles y Narváez. Más el candidato de la derecha, pero me imagino que no apuntamos hacia allá. ¿Por quién de esas tres opciones? Por Jaue. Y solo por curiosidad, Mateo Lavín. Jaue. Ya, está bien. Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy, y gracias por la buena onda. Oye, muchas gracias a ustedes también por este espacio. Espero que haya salido algo entretenido también. Me quedaron cosas en el tintero, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Claro. Bueno, y muchísimas gracias también a todos quienes nos ven. Y recuerden seguirnos al Puclítico, a El Puclítico, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Adiós. Oye, espérame. ¿Puedo pasar el dato y que me sigan en mi Instagram? Camila Quiroz, 2021. Camila Quiroz, 2021 en Instagram. Camila Quiroz, candidata a concejala por MyCube2021 en Facebook. Y no se olviden, 10 y 11 de abril, Camila Quiroz, candidata a concejala por MyCube2021 en Facebook. Perfecto. Eso. Ahí está, el espacio. Ya. Pasando el dato. Ya. Gracias, Fael. Gracias. Gracias. ¡Gracias.